Hace algún tiempo Hola, mi nombre es Aníbal Guerrero, precandidato a diputado por el circuito 8-3, que corresponde a los corregimientos de San Felipe, Santana, Chorrillo, Calidonia, Ancón, Bellavista, Betania y Pueblo Nuevo. La política es como lo que acabo de hacer. La política no es fácil. La política cansa. La política muchas veces nos frustramos. La política muchas veces nos entristecemos. Nos entristecemos cuando las personas, los votantes no entienden que para salir adelante no es quien te paga por una firma. Que para salir adelante no es que en diciembre te va a llevar un pavo y un jamón. No es quien te va a dar dinero para que tú lo votes, votes por ellos en las urnas. Claro que cansa la política. Y nos cansa más aquellos independientes que por primera vez queremos llegar a la casa de Justa Rosemena. Yo te pido en esta precandidatura que es hasta junio del 2023, que tú me apoyes con tu firma y que después del 2023 de junio, en las elecciones del 4 de mayo, que tú me apoyes con tu voto. El Administration Building, que era el edificio y sigue siendo el edificio de la administración del canal de Panamá que fue revertido a Panamá en los años 1990. Operado por manos de panameños. Yo te pido a ti que ese amor, ese fervor por la patria, en esta contienda electoral que se avecina, se avecinan grandes vientos, nubarrones, grandes tormentas políticas, donde los que se han perpetuado en el poder no van a querer salir. Yo te pido que llevemos la mayor cantidad de hombres y mujeres a la Asamblea de Diputados, que cambiemos a todos los diputados, que tú los conoces, que han destruido esta nación robando los sueños de los niños, de los jóvenes, de los viejos, basta de escuela rancho, basta del desempleo, basta de la malversación de los recursos que son míos y tuyos, basta de aquellos políticos que son como un incendio forestal, que consumen los recursos del Estado, que se dan golpe de pecho con el dinero que te pertenece a ti y a mí. Tribunal contigo, abajo aparece, te pido tu firma, y que así como en esta escalinata, en el gobierno de la presidenta Mireia Moscoso, se cantó la canción del maestro Gwembley, canción que con orgullo ponemos como eslogan de campaña, patria, son tantas cosas bellas. Vamos a poner en este video esa escena donde cientos de globos de nuestra hermosa bandera, rojo, azul, que representaron la lucha, la guerra de los mil días, liberales, conservadores. ¿Y por qué el blanco? Que simboliza la paz, porque Panamá es un país de paz, que este 2024, la esperanza que se ha perdido por más de 119 años, la restablezcamos, y que digamos como dice el glorioso himno nacional, alcanzamos por fin la victoria, pero solamente la alcanzaremos sacando a todos los corruptos del poder. Dios te bendiga.